Y retomamos el capítulo deportivo en este caso para hablar de básquet, ya hablamos de fútbol, hablamos de rugby y nos vamos a centrar en este deporte porque este viernes vuelve la Bundesliga, o sea la liga alemana de básquetbol y lo va a hacer sobre este suelo de cristal LED, sí, una pantalla, van a jugar al básquet sobre una gran, pero gran pantalla una gran también innovación que este lunes fue probada por el ex basquetbolista Stephen Hammann en su presentación a la prensa y son estas las imágenes justamente de lo que les estoy contando, en donde el ex basquetbolista dijo que le preocupaba un poco que fuera, le preocupaba en realidad, un poco que era demasiado firme pero que vibra casi mejor que un suelo de parqué eso fue lo que aseguró el ex jugador alemán al canal deportivo BR24 Sport tras probar esta pista durante unos 15 minutos aproximadamente la superficie que tiene dos vidrios de 5 milímetros de grosor laminados con una película de seguridad recrea el campo de juego original mediante líneas de marcaje LED situadas debajo del suelo asimismo ofrece una elasticidad y una absorción de impactos óptimas para los deportistas además de un agarre adecuado las superposiciones, la experiencia gráfica y las posibilidades de proyectar todo lo imaginable desde estadísticas hasta videos y hacer el seguimiento de los jugadores son una pasada esas fueron las palabras entonces que usó Hammann citando a un medio bueno, de esta manera imagínense los que pueden llegar a ser los shows de medio tiempo que no van a necesitar de pantallas colgadas desde los estadios una vez que esto se pueda replicar en otros estadios los hinchas fanáticos del básquetbol van a poder vivir el estreno mundial de esta superficie de última generación en el partido inaugural de este 29 de septiembre que va a enfrentar al Bayern Múnich, el local en su casa, en el BMW Park contra el Mitteldeutsch